y se no ha llegado más nadie buenos días hola buenos días así está guampi y aunque estaba pero debe ser que se está conectando ok en un segundo profesora sony usted me escucha si le dicen la escuchamos bien quien franklin no usted me salía en sala de espera no estoy aquí le iba a consultar y usted puede presentar el lo que envió el día de ayer el formato de él se lo comparto el formato yo le envíe al grupo un formato ayer pero ya bien tarde porque de verdad que ayer me complicó porque no tenía internet todo el día no se parece acá en coronado hay mucho problema de 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 caídas de o no hay luz o se cae el el internet sea un problema que tenemos cerrado así que voy a compartir después y para ese ese formato era el perdón es sólo nada más para alinearme es el formato de las brechas o es un formato que ya ustedes ya ustedes llenaron con información de cada subcluster bueno ya de los subcluster ya se está pasado igual se lo voy a proyectar primero los subcluster ya con la información y el siguiente formato que yo también compartí fue es la estructura sin llenar para poder hacer las descripciones de los ok ya nos vamos a la de los subcluster ok talle y es más bien me escuchan sí perfecto y se ve también la presentación ok bueno este es el último ya que se que se compartió ayer igual quedó con los clúster anteriores entonces el posterior es donde ya sumamos los tres subcluster adicionales no que era equiparación de oportunidades ya ni recuerdo vamos a ver bueno aquí está el día al final el que se envió ayer al grupo ya le estructurado no entonces aquí están los subclústeres que habíamos puesto anteriormente debo poner aquí de repente a los otros porque son adicionales los tres que se generó el lunes no entonces aquí estaba lo del árbol del problema la estructura donde se especifica de cada subclúster como un resumen general de todo no aquí ya viene el resumen de las propuestas que lo hicimos primero de manera generalizada identificando los ejes como ejes centrales de cada problema aquí está de manera generalizada generalizada de lo que se originó de todos los participantes no me refiero a los a los ciudadanos ok pero este es como un extracto por eso que se puso el mapa de panamá porque es como una información de todas las personas que participaron con sus propuestas bien de ahí entonces hemos alineado arriba ustedes ven que está en rojo en creo que chocolatito marrón en gris ahí están los subclústeres ya identificados y que aquí sería entonces agregar los otros tres pero como ya habíamos hecho lectura en base a estos cinco habría que habría que ahora identificar de lo que hemos hecho aquí para poder hacer las subdivisiones que de repente alguna de esta información puede servir para equiparación de oportunidades que es el otro subclúster que se originó el lunes creo que era el de educación que también se alineó un poquito mejor y así sucesivamente bueno aquí está el resumen de cada subclúster en este caso educación ahora no es capacitación continua porque la capacitación lo hemos también unificado no segmentado segmentado entonces aquí ustedes ven el de accesibilidad que aquí fue un aporte que hizo es juan pico con la señora yabel muy atinado y todo entonces aquí ellos lo mandaron inclusive es subdividido accesibilidad física que es todo este aporte que ustedes ven con ti a continuación tiene que ver con accesibilidad física accesibilidad cognitiva es toda la información que continúa aquí tiene que ver con accesibilidad cognitiva entonces accesibilidad acceso a la justicia pero en este acceso a la justicia consideramos que que este punto puede ir en derecho ciudadano e inclusión y ya yo lo pasé para derecho ciudadano inclusión entonces y aquí sería derecho ciudadano y políticas públicas que fue como quedó alineada el lunes el lunes este que pasó bien ahora viene sensibilización y concienciación aquí están todos los puntos que se originó de ese aspecto de ese subclúster ahora viene hasta aquí termina sensibilización concienciación ahora viene trabajo y empleo ahí está toda la información que tiene que ver con trabajo y empleo que es esto nada más y después aquí se origina lo que es derecho ciudadano y políticas públicas aquí está toda la información y aquí se agregó lo de justicia así que eliminó lo del acceso a la justicia ahí arriba porque ya lo incluía acá en derechos y ciudadanos y políticas públicas bien hasta aquí es el extracto del insumo que se presentó a la licenciada anna rosa lo que se envió verdad y aquí ya está estructurado entonces como como ahora organizamos lo otro déjenme ver lo ideal usted me puede pasar ese ese o déjenme ver si ya ya me lo pasó Cecilia me da un momentito para que aunque usted me dice que le hizo algunos ajustes ayer sí exacto yo le hice unos ajustes anoche que era de lo que me faltaba y ya ahora sí está culminado con lo que me había compartido ya ver si usted puede pasármelo al correo porque así lo vamos trabajando en paralelo les pongo las dos sí como yo se lo paso igual esto fue lo que yo presenté anoche al grupo y pido disculpas por la hora porque de verdad que ayer eso de la conectividad cuando no hay internet es estresante ay dios mío entonces así que sí sin internet imagínense bueno aquí está lo la estructura ya de de lo que habíamos presentado yo creo que proyecte del anterior de un momentito ese no era ok es este de acá y como tiene la misma portada bueno este es aquí están los nuevos subcluster que era sistema educativo que garantice derecho a la educación accesibilidad alianzas estratégicas inclusivas para incluirlos por ejemplo los programas sociales y fundaciones no el trabajo y empleo sensibilización y concienciación derechos ciudadanos y políticas públicas formación de profesionales mediación intervención multidisciplinaria equiparación de oportunidades entonces se agregan tres subcluster adicionales no entonces en lo que viene lo que yo hice para adelantar un poco y ayudarnos fue de cada subcluster por ejemplo sistema educativo que garantice derecho a la educación generar entonces un título de esa problemática una descripción sucinta en base a la cantidad de palabras que nos solicita y el objetivo generar el objetivo también de ese de ese subcluster no pero entonces hice la estructura es para poder ayudar al grupo para poder entonces que cada uno podamos entonces tener una estructura bien determinada y poder hacer un vaciado de la información no y aquí ustedes ven que ahí están las dos accesibilidad por eso que le dije que está vacío alianza estratégica trabajo sensibilización bueno ahí están todas y puse el ejemplo para que el grupo seguía parece estupendo está muy completo no sé si hasta aquí hay alguna alguna consulta inicial con el tema de las brechas no sé que es un poquito vamos a decirlo así complejo porque ustedes rescatan varios problemas varios enfoques en un solo clúster ok entonces claro ejemplo va muy enfocado si ven nada más toca una problemática una temática en particular acá tienen varios varios temas que abordar en una sola en un solo clúster entonces la idea es que ustedes puedan hacer una generalización de lo que ese clúster está impactando no va a tocar quizás una problemática muy particular sino que va a dar como un contexto de del impacto que tiene esa problemática entonces eso es lo que vamos a convertir en brecha solo como para tener tener ese insumo no inicial entonces no sé cómo les gustaría que trabajáramos profesora si usted me envía esa información yo puedo sí ya se lo estoy compartiendo al correo igual se lo voy a reenviar a la profesora Ana Rosa estoy aquí viendo el correo para buscar el el email de ella de la ELISEN ya se le aviso cuando ya se lo estoy enviando ok nos vamos a esperar entonces un momento para dar inicio entonces a la redacción misma de las brechas ok gracias me avisa Alice para ver si ya le llegó permítame muy bien en efecto ya lo tengo voy entonces a proceder lo voy a bajar y entonces lo presento para que comencemos a trabajar ok como no gracias gracias Gracias. 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 Lice, no le logró abrir el PPT. Sí. Ok. Ok. Perfecto. Ya le voy a compartir. Ok. Sí. 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 Ok. Vamos a ver aquí un segundito. Aquí ustedes ya tenían como un resumen. Me voy a ir a las 7. Un segundito que está como un poquito lento. Ok. Perfecto. No voy a poner, no les voy a colocar en pantalla completa por lo que quisiera es que fuéramos trabajando en paralelo. Déjenme ampliarlo un poquito aquí. Nada más. Ok. 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 Acá tenemos ya los nuevos subclúster completos, como usted bien dijo. Profesora. Y lo que vamos a hacer entonces es pasar las problemáticas que ustedes han identificado acá, que de hecho han resumido con alguno de los, de los problemas más relevantes. Entonces, vamos a sintetizarla en este otro documento que ya usted elaboró. Entonces, ustedes me van guiando. Yo simplemente les voy a ir capturando todo para que les vaya quedando la brecha bien detallada, de forma tal que ustedes no estén enredados en el tema de la redacción misma, sino en la discusión de cómo va a quedar la redacción. Si les parece que trabajemos de esta manera. Me parece bien. Si me gustaría, como está el grupo aquí, si ya el grupo recibió el documento también. Sí, acá lo tengo, profe. Ah, excelente, Juanpi. Gracias, Juanpi. Igual yo. Ok, cómo no. Perfecto. Entonces, quedamos, nada más como para validar, quedamos con ocho subclúster, sistema educativo que garantice derecho a la educación, accesibilidad, alianzas estratégicas inclusivas, trabajo y empleo, sensibilización y concienciación, derechos ciudadanos y políticas públicas, formación de profesionales, mediación e intervención multidisciplinaria. Equiparación de oportunidades. Ok, quedamos con esos ocho clústeres y vamos entonces a pasar a las brechas que cada uno tiene. Como no tenemos el detalle de cada uno, porque solamente tenían, voy a poner nuevamente la presentación esta, lo tenían más distribuido con estos cinco, entonces nos va a tocar cómo ajustar, como bien dijo la profesora Sonia. Entonces, el primero que vamos a ver, indica sistema educativo que garantice derecho a la educación. Ok, por ahora ese es el título, luego va a modificarse, sin embargo eso lo vamos a dejar de último. Si podemos colocar ya la descripción de la brecha o podemos revisar lo que sería la descripción de la brecha. Ahora, déjenme irme nada más al punto que ya ustedes tienen en resumen. Lo tienen ahora mismo como toma de conciencia personal capacitado, perdón, toma de conciencia personal capacitado. Ahí aparecía capacitismo. Profesora Sonia. Sí, voy a revisar, déjenme revisar acá en el PPT para poder visualizarlo bien. No discriminación, educación de calidad, profesores capacitados, profesionales sensibilizados, programas de formación para las PSD, INADEM, EDUCAITSE y entrenadores capacitados. Entonces, cuál pudiera ser, a nivel general, la problemática que ustedes quieren enfocar en sistema educativo que garantice derecho a la educación. Recuerden que es un borrador, puede haber un voluntario que dé una primera idea y a partir de allí comenzamos a ir ajustando. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Una primera idea sobre el enfoque de la problemática que tiene el sistema educativo que garantice derecho a la educación. Sí, yo estoy organizando algo acá también. Sí, no se preocupe. La mesa puede colaborar con una primera idea y a partir de allí vamos enfocando. Gracias. Les coloco el ejemplo, quizás como para que vayan enmarcando la problemática de una manera más fácil. Recuerden que en este caso estamos en educación. Debería ser algo parecido a esto. Solo enfocado en educación. Gracias. 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 Quiero hablar poco a poco a poco. Si. La población de estudiantes con discapacidad. Si. requieren de mayores apoyos educativos. Para garantizar la permanencia. Y ajustes razonables. Acorde a sus necesidades. con profesionales necesidades con profesionales capacitados quedé incapacitados pero pienso que se puede originar una idea mejor ahí lo dejé hasta ahí por ahora no opiniones sería bueno como agregar algo que tenga que ver con en todos los niveles educativos hasta universidad en el nivel superior que eso también lo presentaron ahí no entonces quedaría tentativamente la población de estudiantes con discapacidad en todos los niveles educativos requieren de mayores apoyos bueno aquí está educativos dos veces si colocamos de escolaridad pierde fuerza profesora sonia que de repente hay que puede ser la población de estudiantes con discapacidad requieren de mayores apoyos se quita educativos de mayores apoyos para garantizar la permanencia y ajustes razonables en todos los niveles educativos yo lo que puse pues después de ajustes razonables puse la población de estudiantes con discapacidad requieren de mayores apoyos y estamos educativos y sigue para garantizar la permanencia y ajustes razonables acorde a sus necesidades en todos los niveles educativos yo lo que puse puede después de ajustes razonables puse en todos los niveles educativos acorde a sus necesidades o como usted lo había planteado también acorde a sus necesidades en todos los niveles educativos con profesionales capacitados ok opinión de la mesa sobre esta primera descripción de brecha lea lo completo le dicen lea lo completo dice voy para allá voy para allá la población de estudiantes con discapacidad requieren de mayores apoyos para garantizar la permanencia y ajustes razonables acorde a sus necesidades en todos los niveles educativos con profesionales capacitados Franklin, ¿pudiste escuchar bien? se cortó se cortó se cortó sí, había una bulla ajá quizás lo ponen en silencio los ajá ok sí, quedó como la población de estudiantes con discapacidad requieren de mayores apoyos para garantizar la permanencia y ajustes razonables acorde a sus necesidades en todos los niveles educativos con profesionales capacitados profe profe, ahí viene un reto profe, sonia y lo demás ese abordaje que usted está dando ahí con el objetivo de impactar al estudiante pero qué me dice de ese enfoque transversal de que tiene que ver con el abordaje holístico de la familia cómo lo absorben, porque es una brecha se puede, Franklin, se puede colocar la población de estudiantes con discapacidad y sus familias me gusta sí déle ahí se agrega excelente, porque ahora sí redondea completamente exacto y requiere, entonces ahí en plural requieren de mayores, ajá, ok de mayores apoyos para garantizar la permanencia y ajustes razonables acorde a sus necesidades en todos los niveles educativos con profesionales capacitados exacto pienso que ahí, como para, como se dice al buen panameño, para rematar porque, para buscar qué cosa en la búsqueda de una mejor autonomía como persona, ¿no? porque lo que se quiere es que se tenga oportunidad a nivel y garantizar la permanencia de ello pero, y en todos los niveles, pero es para algo es para lograr mejor autonomía lograr su autonomía y calidad de vida como persona dentro de la sociedad ok, entonces sí, sin embargo lo que dices es como la meta, acá tendríamos el objetivo como tal ah, ok, excelente es que, a ver, déjeme, lo anoto enseguida para no perder el hilo y después le hago una observación dígame, por favor, lo que acaba de decir que es muy importante ¿hacia dónde los queremos llevar? bueno, se quiere llevar es para el logro de, no, adquirir autonomía personal y mejorar su calidad de vida son indicadores, ¿no? se puede alinear mejor, pero para no perder el hilo conductor de la información mencionó algo adicional, lo voy a poner aquí y su participación usted dijo algo así como su participación en la sociedad o su participación ciudadana exacto y se puede poner hasta en todos los contextos sociales porque cuando uno habla de contexto habla, se asegura la educación, el aspecto laboral, el aspecto recreación en todo, todos los contextos sociales lea lo dice, a ver, lea lo porque a ver, les iba a comentar algo si bien es cierto y yo les comenté desde el principio y ustedes lo saben que es una problemática que todo va como muy enganchado una temática con la otra o sea, a diferencia quizás de otros, de otras mesas de trabajo donde por ejemplo Estado puede ver las cosas de una manera muy particular diría yo como que poner cada problema en un cajón separado y no, no hay ningún no hay ninguna no hay ningún problema en solucionarlos de esa manera discapacidad es un poco más complejo uno va reparando algo pero eso tiene incidencia en otra cosa o sea, inmediatamente va como que todo muy muy amarrado sin embargo yo sí necesito que en el tema de las brechas ustedes se enfoquen o sea, puedan enfocar lo más y voy a usar esta palabra poderosamente posible en cada temática si bien quieren recoger que eso tiene un impacto por muchos lados yo necesito que ustedes den duro al problema que estamos tratando o sea, muy duro de forma tal que quede contundente la situación o el problema en el sistema educativo o en los problemas de educación y luego vamos a la brecha de otra temática vuelvo y repito esto va a tener sus sus posibilidades de impacto en muchas otras cosas sin embargo sí necesito que en la brecha sean muy duros con la problemática porque es la única forma en que apenas que lo lean pueden decir como quien dice wow, esto hay que atenderlo entonces, si somos muy suaves muy diplomáticos en el establecimiento de la brecha muy armónicos no se va a escuchar con la contundencia que ustedes necesitan entonces, allí sí voy a hacer como voy a a insistirles una y otra vez que sean muy fuertes muy poderosos en esa redacción de la brecha ahora está muy agradable ok lleva todo pero está muy agradable lo vamos a dejar así pero poco a poco yo necesito que la vayamos enfocando un poquito más hacia que se note el problema o sea, que de verdad se revele el problema Dele, Elisa, porque le estoy entendiendo eso es como quien dice a cara descubierta exactamente o sea, ya no es el momento de hablar de una manera como muy armónica ahora es el momento de revelar cuál es la situación esta es la brecha que tenemos es que mire, por ejemplo si ahí la palabra requiere está armónico pero si yo pongo la población de estudiantes con discapacidad y sus familias carecen ya es un poquito más fuerte muchas gracias ahora sí estamos hablando ajá y eso es lo que han planteado carecen de mayores apoyos o carecen de apoyos educativos para garantizar su permanencia ajá vamos a seguir elaborándola porque como le dije hay muchas palabras que a veces como que nos diluyen un poco ese poder que le queremos dar al problema y allá vamos a llegar no se preocupen ya tenemos primero un primer votador entonces el objetivo solo para que todos estemos en el contexto del objetivo y apagamos los micrófonos para un poquito mejor nos dice la profesora Sonia adquirir autonomía personal mejorar su calidad de vida y su participación en todos los contextos sociales allí no sé si quieren incluir al inicio y ajustamos las personas con discapacidad y sus familias y allí terminan de ajustar el objetivo y ahí terminan de ajustar el objetivo o por ahora dejamos este subcluster de esta manera vamos avanzando y luego reajustamos o sea regresamos y vamos reajustando para ganar tiempo sí otro punto dicen que también en toda la lectura que hemos hecho también hablaban mucho de la palabra visibilizar porque no se visibiliza la población de repente esa brecha no pueda llevar a ese objetivo de que qué es lo que se quiere es visibilizar más a la población con discapacidad con toda su competencia sin subestimarlo pero no sé si cabría ahí o mejor lo vamos a yo creo que sí hay que llevarlo a otro de los clúster que hable más sobre esa parte la concienciación ajá la concienciación me parece que ahí quedaría muy muy bien porque ajusta más ok vamos a dejar este así y vamos a continuar recuerden que estamos en etapa borrador y luego entonces retomamos nos vamos entonces a accesibilidad y teníamos en este contexto ustedes habían colocado permítanme nada más para leerles ajá las situaciones que se daban en cuanto a movilidad personal transporte escuelas ciudad comunidad municipios acceso a la comunicación e información tecnología asistir asistida debe ser centro de recreación para todos vida independiente acceso a la justicia ok yo tengo una equipo a ver a ver vamos ok para la descripción de la brecha yo sugiero lo siguiente una brecha inaceptable es que no existen infraestructuras físicas ni acceso infraestructuras físicas ni acceso a la información tecnología asistiva centros de recreación accesibilidad a la justicia y al trabajo que las personas con discapacidad puedan lograr su máximo desarrollo en la sociedad y una vida independiente un momento un momento un momento Juan Piqué la computadora agarró vida propia un momento infraestructura física infraestructuras no existen las infraestructuras físicas ni acceso a la información como es que está un poco lenta la computadora así que dame un segundito a la información ajá tecnologías asistivas y quiero aclarar de que de que si de que si asistivas mi querida Lourdes porque la tecnología asistiva es todo lo que es eh temas de eh ayuda inteligente como como Alexa o Siri o o todo este tema de de Google que te hace una una vida independiente amigable en casa por ejemplo eso significa tecnología asistiva excelente el término en inglés assistive technology muchas gracias Juan P sí entonces para no entonces para no ajá acceso a la información tecnologías asistivas y centros de recreación sí accesibilidad a la justicia y al trabajo para que las personas con discapacidad sí puedan lograr su máximo desarrollo en la sociedad y logren una vida independiente excelente excelente muchísimas gracias Juan P aportes de la mesa esa esa es la brecha licenciada está muy bien así es aquí lo único es que tenemos un poquito de objetivo porque para que las personas de aquí en adelante sí creo que tenemos que incluirlo dentro de objetivo de objetivo ahí se puede quedar hasta las personas con discapacidad para las personas con discapacidad y ya lo demás puede quedar para alinearlo en el objetivo aquí así aquí 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 Ok, tenemos un primer borrador de accesibilidad. ¿Algún punto adicional que quisieran incorporar antes de dejar este borrador inicial? Creo que también, a pesar de que se puso Wampi Centro de Recreación, se debe como también adicionar algo al deporte, con el deporte, porque también eso lo estaban solicitando, que no haya acceso a deporte ni a entrenadores para ello. Capacitados. Ajá. Centros de recreación. Lea, es que estoy perdido, porque estoy tratando de entender la brecha, porque ya la Lisen me dio a mi licencia, para decir, no es que yo quiero algo con tu dente. Y entonces, mi mente tiene que cabilar, pero a cara descubierta, y es lo que necesito, necesito cabilar, pero claro, para llamar la atención. Vamos para allá y así avanzamos, porque quizás inexistencia es extremo, quizás tenemos que buscar algo un poco medio, o ustedes medio. Yo creo que, y si me lo permite la mesa, yo creo que habría que dejarlo tal cual con la palabra inexistencia. Suena duro, pero es la realidad que vivimos y aquí buscamos expresar una realidad para que se resuelva. Perfecto. O sea, es tan bajo el nivel existente que prácticamente es inexistente. Entonces, vamos a la lectura. Inexistencia de infraestructura física, ni acceso a la información, tecnología asistiva, centros de recreación y deporte, accesibilidad a la justicia... No, 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 no. ...y al trabajo para las personas con discapacidad. Esa sería la descripción de la brecha. Tenemos el objetivo que es lograr su máximo desarrollo en la sociedad y una vida independiente. ¿Qué te parece, Franklin? ¿Qué te parece, Franklin? Al Irma también que anda por ahí. Para mí está claro lograr el máximo desarrollo en la sociedad y una vida independiente, porque eso es todo lo que se busca con lo que está en la descripción. A mí me parece que está bien. Y está claro que es accesibilidad. Lo que no veo es el título que le va... Es accesibilidad, el título cuál... Sí, por ahora es accesibilidad. Cuando terminemos todo el lineamiento de política pública, entonces vamos al título. Ah, ok, perfecto. Y le dicen aportando, bueno, ya nada más como un simple comentario. Es que la accesibilidad tiene dos perspectivas que nosotros en derecho le hicimos el derecho ex ante y ex no. Y el ex ante es que todo lo que se diseña independientemente que vaya a alguien implica la obligación ineludible de que sea accesible para todos. Y la ex no es aquella que una vez que se detecta que la estructura requiere el uso, entonces se va de cuando. Por eso es que me parece bien. Ajá, perdón. Dele, dele. No, perdón. Si puede ir aquí. Le gustaría que incluyéramos, entonces, considerando esta línea, el tema de adecuaciones también. Si no se hicieron en su momento, o sea, colocar el punto de la dificultad para que sean esas adecuaciones. Sí. Porque, como usted dice, debe empezar con la accesibilidad ese diseño. Pero ya que no se hizo de esa manera, deben por derecho hacer las adecuaciones. El tema es que el tiempo pasa y no se hacen. Sí. 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 Incorporamos algo relacionado a las adecuaciones de la infraestructura o… Sí, sí, sí. Sí. y estructura que por un X o Y motivo se va a ser imposible que sean al modelo que requiere pero eso lo determina y cae en el cajón de lo practicable con apoyo porque muchas veces la persona dice pero es practicable para la movilidad porque eso es lo que se le denomina la junta es razonable porque ya no le va a imponer una carga desproporcionada que yo voy a coger tumbar las columnas, debilito todo lo que está ahí ¿me entiendes? eso no es proporcional con el derecho que se quiere tutelar por eso cae en ese ámbito la adaptación del lugar o adecuación no sé cómo quisieran ustedes quizás ajustar esta parte acá de las adecuaciones a las infraestructuras existentes no sé Gracias. ¿Cómo incluir la parte de adecuaciones a la infraestructura física ya existente? Quizás la apertura para realizar esas adecuaciones o el cumplimiento o el incumplimiento de lo que se dicta en cuanto al ajuste que se debe hacer a la infraestructura. Disculpenme, me tengo que retirar que la ministra me llamó para una reunión urgente. Yo me reincorporo si puedo o si no, entonces seguiré participando. Muchas gracias. Igual la mantenemos informada. Gracias. 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 Lo que voy a hacer es que voy a poner una notación aquí pequeña y regresamos a ese punto más adelante para no quedarnos allí como atrapados. Gracias. 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 Estoy aquí abriendo mi Excel donde tenemos el resumen para ir buscando ahí un momentito. Perfecto. Gracias. 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 Y que de repente no les llega porque no hay los suficientes escenarios para ello, ¿no? A nivel, me imagino, nacional. Ajá. Quiero entender eso. Eso, profa, va dirigido a la representación de lo que se quiere sobre la brecha. Está todo muy disperto. Es así, ¿no? O sea, hay una articulación en tuya. Botón, ¿entendés? Botón, ¿entendés? Se pierde la voz. Es que si hay algún micrófono abierto, a ver, a ver, a ver. Soy yo. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Ahora sí. Sí. Básicamente que si bien es cierto, existen muchas personas con discapacidad y hay una gran cantidad de fundaciones que dan apoyo, están muy difuminadas o trabajan completamente de manera individual, o sea, no hay un acercamiento entre ellas, no hay un trabajo colaborativo que realmente permita una atención integral a la persona con discapacidad. O sea, quizás una debilidad en esas alianzas entre fundaciones. Allí, de hecho, el ciudadano indica que quizás la creación de dos o tres grandes fundaciones que agrupen. Es así un poco. Y solamente quería validar, profesora Sonia. Sí, exactamente. Yo sé, ahí se señala es que que existen tantas fundaciones, pero que la respuesta no le llega a toda la población. Entonces solicita es crear más fundaciones para ellos. Ok, es más como la creación de más fundaciones. Pero, pero el problema, pero es que ese es el punto. Yo, yo no sé, pero no me da, no me da, no me, no, lo que pasa es que no me da porque, porque no es la cantidad, porque si es de cantidad, es lo que él está hablando, es como la descentralización, pero con la respuesta en tiempo oportuno. Así es. Es que por eso le digo, no, no, entonces tendría que buscar, nosotros tenemos que irnos en el enfoque descentralizado y respuestas dentro de la comunidad para enfocar bien la brecha. Sí, yo había entendido era que no estaban aliadas, pero era que él indica es que necesitan más. Sí, porque es diferente. Pareciera que él está pidiendo respuesta ya. O sea, yo le voy a poner un ejemplo. Ahorita me acaba de decir una persona que necesita una silla personalizada. Fue al lugar donde se tramita. Pero ahí le dijeron así, tan rampante y sonante, que tenía que traer la respuesta de un portopeda. Ella no tiene acceso, fue con la plata ahí, yo le consiguió el recurso para que fuera. Me dicen, ¿y ahora qué hago si ya no tengo para volver? Porque no tengo acceso a un portopeda, porque cuesta, no es que me va. Y eso es prácticamente lo que, entonces voy a una fundación, pero yo conozco cantidades aquí, pero no tienen la respuesta, porque no tienen el recurso. Totalmente. Es un tema de respuesta rápida. Perdón. Sí, es un tema de respuesta rápida, sobre todo. Así es. Porque la creación de más fundaciones, más de la que ya hay, no creo que ese sería el tema ahí, sino como una respuesta rápida. Sí. Como estamos hablando de alianzas, quizás la situación que quizás mayor vemos, mayormente incluso se expone dentro de los problemas es como que necesidades muy aisladas. O sea, yo, y de hecho, me sirvo también del ejemplo que acaba de poner el licenciado Franklin, que justamente hay problemas muy individuales, muy personales, que no necesariamente es igual lo que está viviendo una familia versus otra. Y si necesitan de una, ponerlo de esta manera, es como una ventanilla única de servicio. No es cuando se da la disponibilidad de esto o bajo algunos trámites que, como usted bien dice, muchas veces no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, si estamos hablando de alianzas estratégicas, ¿cuál pudiera ser allí la brecha? O sea, la falta de articulación de las instituciones, organizaciones sin fines de lucro, o sea, de esa articulación. Por eso, hay que hilar, disculpa, hay que hilar delgado porque... Exacto. Así es. Porque, mire, presupone que el gobierno local debe dar respuesta. Con la Junta Comunitaria. Que está el despacho también creado en la gobernación de la primera dama, que tiene que con enfoque social, tenemos al MIDE. Sí, así es. Pero mire la... El dilema que nos da la persona. No le están dando la respuesta en el tiempo oportuno, porque hay una... como un espacio, un limbo entre el trámite y la respuesta. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos que esa alianza realmente, como quien dice, antes de que yo hable, ya yo sé tu necesidad, yo tengo la respuesta? Taco Bell, me dasle. Botón incidencialista. Botón incidencialista. Gracias. 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 Y reacción en respuesta rápida a las necesidades de las personas con discapacidad. Y sus familias. Gracias. 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 Senadi da respuesta, Mide da respuesta, el despacho da respuesta de la primera edad, de organismos internacionales, pero si usted encuentra cada quien en el mundo, ¿cómo entendemos que sea pertinente? Yo por eso insisto en el tema de articulación, para mí la brecha está en el mapeo de quién está haciendo qué y la articulación de esos servicios. Porque actualmente uno entra a ninguna, por ejemplo, a una página web donde indica, ¿cómo se llama? Servicio inicial a la persona con discapacidad y su familia, o al familiar, ¿cómo se llama? Diagnóstico, ¿qué organizaciones responden a cada uno de esas fases en las que vive o en las que actúa en un momento dado o tiene que actuar la persona con discapacidad y su familia? O sea, es una página donde uno entre y exige ese mapeo. Entonces, hace falta realmente visualizarlo y al mismo tiempo articular. Hoy en día no sabemos si tenemos una en área o en otra. O en una estamos sobretoblados. Se entrecorta, Lice. A ver, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. En este momento no sabemos si estamos como sobretoblados de apoyos, de instituciones, de fundaciones, en un, quizás en un servicio en particular versus otro. Sí, 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 yo entiendo lo que usted quiere decir. ¿Por qué? Porque, mire, vuelve y le digo, yo tengo que ver lo que me dice el video también, porque el video me dice. Así es. Nosotros no medimos esfuerzo y el Estado está haciendo esfuerzo. Mire, yo le desagrego la plata que busca ONSID, que es la Oficina Nacional de Salud Integral a Discapacidad. Lo que recoge también de la, que el tránsito le da para la, para la prótesis y todo eso. Lo que se nadie da y son millones de dólares. Lo que el despacho da son millones. Pero como yo articulo que eso coordine, que es lo que la ley. Y ella dice, ¿cómo fue el concepto que usted utilizó? La falta de articulación o la no coordinación institucional, intersec. Porque la brecha está ahí. O sea, están los recursos, están las, como bien dice Juanpi, decía la profesora Sonia, sí existen fundaciones, sí están las instituciones. Pero el tema es cómo se articula para esa respuesta inmediata. Y que, de hecho, necesitamos de eso para, para también formular un lineamiento de política pública que tenga el suficiente sustento. O sea, que no solamente se vale, y lo vimos en el video, pues de que estén los recursos. Sino que esté bien mapeado quiénes van a ser los ejecutores, quiénes van a ser las instituciones líderes. Que den vida a que ese lineamiento de política se cumpla. Bueno, aquí entra, aquí entra, dice. Me enseñaron que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Puede ser una cosa de procedimiento también. La falta de alianza, porque la Lice nos dice, estamos, ¿cómo articulamos ese proceso? La no articulación de procedimiento, ¿no? Para una respuesta oportuna, algo así, no sé. ¿Se fueron o me dejaron solo? Estoy aquí escuchándote, Frank. Estamos, estamos. Estamos aquí, estamos en escucha activa. Y no, por... Estoy escribiendo, aunque sea en borrador. Sí, 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 porque de ahí uno... Estoy leyendo, ajá, sí. Es que yo por acá, cuando estoy calladita, porque estoy buscando por acá también palabras que vayan a la brecha, ¿no? Sí, por eso le digo, tiene que buscar como algo, un verbo para que rija inmediatamente. Porque incluso los mismos representantes dan respuesta. Yo he visto que si ya no es, da que... Exacto. Y este, ¿cómo hacemos que ese recurso se... Que se detecte y siga desagregado, pero que también sea la alianza entre ellos? Por ejemplo, yo tengo mi oficina, yo no, yo controlo esto, espérese, yo tengo la respuesta. Yo puedo decirle eso. Y llamo al representante. O llamo a mí, y el procedimiento administrativo va a ser rápido, oportuno. Pero es increíble porque lo que decía Juanpi en términos de accesibilidad de la misma persona con discapacidad de sus familias, lo tienen también los que están brindando el apoyo. O sea, los que están brindando el apoyo no tienen, por ejemplo, un expediente digital donde pueden entrar y ver, ok, mira, esta persona tiene esto, esto se le ha dado este apoyo, vamos a apoyarle entonces en esto, lo incluye, o sea, una trazabilidad de también... ...que sea transparente para todos los involucrados, para todos los aliados. Porque eso también es importante. O sea, esta persona se acercó a tal lugar, llenó una inscripción, hizo una solicitud, no le dieron respuesta, está tocando esta puerta porque obviamente el tiempo de respuesta no está siendo el adecuado. Coloqué algo, licenciado Franklin, de acuerdo a lo que usted mencionó, la no articulación de los procedimientos institucionales y de otras organizaciones locales e internacionales que permitan la respuesta oportuna y allí quizás nos podemos ir a lo que ya había mencionado la profesora Són Escuampli, la respuesta por el botón tiene que ser necesidad y requerimientos de las personas con discapacidad y su familia referente a los temas de salud, educación, deporte, entre otros. Usted me dice si vuelvo a leer. Licenciado Franklin. Gracias. Salta la otra porque ya hay un borrador y en la medida que cada quien va buscando, generando, va cortando, pegando. Sí, sí, disculpen, sí que me levanté un momentito. Sí, yo pienso que sí, como dice Franklin, para uno concentrarse mejor y también ir buscando como esas palabras claves para poder entonces estructurar la descripción. Fantástico. objetivo en este subclúster de alianzas estratégicas inclusivas. ¿Qué queremos lograr al final en este subclúster? Y eso va dirigido a la calidad de vida, profa, piénselo así, la alianza. Yo pienso que ahí lo que se requiere es mayor inclusividad de todos los servicios porque las fundaciones brindan servicios específicos, ¿no? Y aquí pienso yo que puede ser mayor inclusividad a las demandas, a las demandas de cada persona con discapacidad. y mejorar su calidad de vida también. Si me permiten, les pongo articulación también, que es un... Excelente. Salud. Ok. Mayor articulación e inclusividad a las demandas de servicios de las personas con discapacidad y sus familias mejorando su calidad de vida. Me gusta que lo ponga así, su, porque en realidad no es, no es la, porque es muy subjetivo. Mi calidad de lo que yo pido no es igual a la de la profesora Sonia, ni la de la comarca, ni la otra. Así. Es individualizada, por eso me da bien. Y ese es el espíritu. Nos vamos entonces a trabajo y empleo. Otro de los retos que tenemos. A ver, brecha principal en trabajo y empleo. Sí. Amén. 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 Podría ser falta de conciencia en el ámbito laboral para las personas con discapacidad. algo por ahí ¿qué les parece? Voy, Juanpi, voy por ahí, déjame. una consulta. En este subclúster también está incluido emprendimiento o emprendimiento lo tienen aparte. se agregó fue algo de el emprendimiento con oportunidades de de estructuración y asesoramiento de ANPIME. Es que lo vi bastante. Lo vi en como en dos o tres puntos que ustedes establecieron en la presentación. Entonces, no sé si el emprendimiento lo tienen como parte de equiparación de oportunidades o lo tienen incluido en la línea de trabajo y empleo. Nada más como para que lo tengamos ahí en cuenta, quizás darle un mayor giro a equiparación de oportunidades si es que lo tienen más sustentado en ese subclúster. Esa quedaría entonces para sustentar ese punto que no lo se agregó el lunes, se originó el lunes y todavía no lo hemos vaciado esa información para ese subclúster y ahí pudiéramos entonces empezar a hacerlo, ¿no? Buenísimo. Esta información. Gracias. yo pienso que aquí en el trabajo y empleo, la brecha que están pensando la ciudadanía es, aparte del mismo trabajo en sí, es el salario y escenarios acordes también y adaptados a sus necesidades. Ahí están las tres, ¿no? Salario, un trabajo digno, salario y escenarios adaptados. O espacios adaptados, Sonia. Espacios adaptados. A nivel laboral. Sí. Sí. porque yo puedo conseguir trabajo mañana, pero si la oficina donde me toca laboral, donde estoy asignado, está en un segundo piso y no tiene los accesos correspondientes para mí, pues, no puedo tomar el trabajo aunque esté extremadamente calificado. exacto, y si no te dan el salario justo, acorde también a lo que, al desempeño que vas a hacer igual que los demás. ok, 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 me parece bien para leerlo, dicen, para ver, Franklin, cómo lo escucha. ok, entonces tenemos lo siguiente, falta de conciencia en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, disminuyendo su posibilidad de un trabajo digno, salarios justos y espacios adaptados a sus necesidades. A sus necesidades para desempeñar sus funciones, podríamos poner o creen que hasta necesidades para desempeñar, disculpa, Juanpi, nada más para redudiar sus funciones asignadas o en funciones como quieras. Franklin, ¿qué piensas? Repítalo, por favor. Voy para allá. Falta de conciencia en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, disminuyendo su posibilidad de un trabajo digno, salarios justos y espacios adaptados a sus necesidades para desempeñar funciones asignadas. Esa es la brecha. Yo pienso que falta de conciencia, bueno, quedaría en sensibilización con sensación, pienso que aquí es que no se cumple la ley que suena como a filantropía, perdón. Ay, Franklin, yo pienso que aquí que no se cumple la ley y tampoco se, 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 cómo se llama lo del incentivo o todas esas cosas como que no sé, aquí es que no se está cumpliendo la ley porque la ley existe. Es que hay un conjunto de factores, uno, la no capacitación de algunas personas, dos, la falta de accesibilidad, tres, la toma de conciencia, hay que conjugar eso de esta manera que de, como dice la ley sin a cara descubierta la brecha, conjuguemosla, conjuguemosla para ver. Y salario, Franklin, salario, salario digno también. Pero vamos a conjugarla para ver qué hacemos esa amalgama. Franklin, yo creo que el tema de falta de conciencia no está de más porque acuérdate que los, el empresario en el momento de contratar a una persona con discapacidad por jefe, por eso, Manuel lo piensa dos veces porque cree que va a ser una carga. Guapi, es perfecto la falta, pero los de ahí para allá porque digo, la falta de conciencia, entonces tú puedes poner coma, la no aplicación de la ley, la no sé qué, ponen la brecha pero la conjuga de una vez porque es realidad porque la barrera bien lo dice que es la actitud y está en eso. La brecha es esa, la falta de conciencia en la aplicación de la de del derecho al trabajo voy a revisar la convención una cosita sobre eso pero profe piense así con jugo pues aquí estoy aquí estoy con la casualmente abriendo la convención Microsoft y el botón abriendo y el botón silenciado acá capítulo y el botón Juan, tú pusiste la falta de conciencia y factores que inciden podría ser por ahí, esa es la brecha perdón, no escuché bien no, él puso que la falta de conciencia y factores que inciden tendríamos que jugar con eso factores que inciden en la contratación porque ahí está la brecha, no quieren factores que inciden en la inserción laboral no puede ser ajá, en la inserción exacto porque ni lo dice Juampi los contratan pero no hay una adaptación de esos ok, vamos a ver ok 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 Gracias. Gracias. Sí, ah, ya la vida, no me había fijado. Sí, ok, gracias por indicarme. Primero la profesora se le fue en internet y ahora Franklin. Bueno, yo pienso que vamos, después que tengamos un insumo, nos ayuda bastante para ir estructurando bien la descripción. Así. Porque esto es un mundo, aquí hay muchas otras cosas que han planteado la ciudadanía, por ahí debemos ir buscando y haciendo como un barrido de una lectura nuevamente. Bueno, el barrido lo van a hacer con los problemas, un insumo que le vamos a dar adicional, pero ya eso va a ser para el lunes, los problemas contenidos en los consensos regionales. Porque ya ellos hacen como un resumen también de lo que ustedes han visto. Entonces, ustedes ya ahí ven las situaciones muy regionales, pero también algunos insumos nacionales, o sea, de mesas que trabajaron estos mismos Excel. Y ustedes allí pueden como revalidar y reorientar o ajustar la brecha. Ok, muy bien. Fuera de región, fuera del cero, botón de encender la cámara, botón de evidencia. El tema del objetivo. ¿Cuál sería el objetivo en trabajo y empleo? Objetivo. Volví, se me apagó la computadora. No pueden, profa, evitar la no discriminación por, no sé, y dele por ahí para ver si no coja otro verbo. Botón de encender la cámara, botón de silencio. Y aparte, el tema de capacitismo también. Porque ahí tiene que ver mucho el tema de capacitismo. Capacitismo es cuando uno no le da el valor a la persona que tiene una condición y ellos mismos también no tienen un valor de sí mismos, de que puedan ser funcionales. Ese es el término capacitismo que está alineado con la no discriminación. Yo no sé si es evitar la no discriminación, yo no sé si es evitar o el objetivo es en lo positivo, que es lograr. ¿Cómo lo alineamos? ¿En el logro o en el evitar la? Porque ahí yo pondría, lo que se desea con esa descripción es lograr entonces un trabajo y empleo digno. Sí, sí, pero usted tiene razón porque si ya yo hice la catarsis con la brecha, no, es que es así, ya yo hice la catarsis con la brecha, entonces yo propongo acá abajo. Lograr empleo y trabajo digno sin discriminación e igualdad de condiciones. Perfecto, entonces nos vamos al siguiente subclúster que sería, permítanme, sensibilización y concienciación. Gracias. Gracias. Estoy buscando, estoy buscando, estoy haciendo mi lectura acá, mi barrido. Muchas gracias. 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 Yo empezaría algo así, como se excluye, para que sea bastante fuerte la brecha, no, porque eso al excluir va con la sensibilización y concienciación. Se excluye, vamos a ver qué más se puede poner. Gracias. ¿O obstaculizar o colocar barreras que tienen que ver con sensibilización? Hay denegación de muchas cosas, ¿verdad? Denegación de ajustes, denegación de trabajo, de... No, es que por eso es que cuando usted define el concepto de discriminación, dice que cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga el propósito y ahí viene de obstaculizar o dejar sin efecto, entonces ahí viene todo lo demás. El reconocimiento y el goce y el ejercicio en cualquier ámbito de todos los derechos y libertades. Ajá, exacto. Voy a dejarlo un poco porque me están llamando. Ajá, pero ahí está, ahí está la clave, licenciada, pienso, porque eso es toma de conciencia y estar sensibilizado. Si yo estoy sensibilizada, no excluyo. Si estoy sensibilizada, no niego, no pongo barreras. Si yo estoy sensibilizada, ajá. Claro. Entonces, por ahí va, por ahí va, se excluye, todavía se excluye, se obstaculiza, hay negación. Dice, voy a contestar una acá que me están llamando a la universidad, que me... Ajá. Listo, ahorita vuelvo y regreso. ¿Por qué? ¿Por qué? Denegación. Ajá. Acá la convención habla mucho de... Existe denegación, denegación, y ahí entonces se puntualiza. ¿Qué se obstaculiza? ¿Qué se niega? O sea, ajustes razonables, acceso a todo, ¿no? Entonces, estoy aquí buscando, licenciada, es para que no se nos pierda el hilo, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias. 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 ¿Qué se está pasando aquí? Gracias. 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 si te dice que las personas con discapacidad y la familia han luchado y siguen luchando por salir de la invisibilidad mientras que no haya otro pendiente sigue vigente así es listen, yo estoy viendo usted está escribiendo no, yo estaba contestando no, la licenciada Lourdes que estamos viendo es otra ah yo estaba contestando algo de la universidad que me llamaron por el consejo administrativo ah, ok perdón, un silenciado sí, díganme ok, de la palabra visibilizar para no dejarlo perder para irlo como incrustando por ahí permítanme un segundito entonces dice escluye, sostable pulizas de negación sobre la justa razonable ay, mi amor ajá visibilidad visibilidad entonces como como palabra clave sí, sí para que no se nos pierda la palabra perfecto más todo con etc sin Gracias. 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 Sí, desde ayer, participación plena, y de ahí ya uno puede organizar mejor las ideas. Estamos en la idea, así es. Juanpi, cualquier detalle también me indicas para incluirlo, ya sea en la descripción de la brecha o en el objetivo, o sea, lo que queremos lograr con sensibilización y concienciación. Sí, estoy en eso. Sí, estoy en eso. Si se disminuye, se discrimina y se obstaculiza, podría ser también. La palabra discrimina yo la agregaría ahí. No sé qué le parece, profesor. Sí, según la convención, cuando habla de obstáculo, de negación, barreras, es no discriminación. Es prácticamente como el concepto que describe la no discriminación. Es el trabajo de los vecinos tan intensos, profesor. Sí, eso que dice la profesora es correcto. Ella se va también al ámbito de la negación de ajustes razonables. Exacto, la negación de ajustes razonables. Y es tan amplia, porque ahí aplica lo que es la discriminación indirecta, por asociación intersectorial, por acoso. Exacto, y múltiples discriminaciones, múltiples también. Muy bien, aquí yo pienso que para el objetivo pudiera ser más campañas de divulgación, más campañas de divulgación, vamos a ponerlo como palabras claves también para el objetivo, campañas de divulgación. Pero esa sería la estrategia, lo que necesitamos ahí es qué queremos ver, o sea, qué cambio queremos ver. Ok, ok, cambios de actitud. No sé, profe, empiece por el verbo promover, formar, crear, constituir, establecer. Sí, sí. Yo tengo el botón que es el botón que es el botón. Es el que tiene, por favor, porque ya tenemos que ir a otra cosa. Dame un segundo. Ahí les coloqué un borrador, igual lo revisamos. Juanpi, perdón. No, era acá un tema. Disculpe. Sí, listen, para uno concentrarse mejor ya uno tiene las palabras clave, ¿no? Ok, en este, si quieren, les dejo esos puntos que son claves y luego, entonces, ustedes siguen revisándolos, porque ya son las once y media. Siguen revisándolos, entonces, para terminar de darle forma a esta brecha que sí necesita como un poquito más de detalle, ¿no? Sí, exacto. Diez minutos más, si no les molesta, para irnos ya a plenaria y poder indicarles hasta dónde hemos llegado a Ana Rosa y a Cecilia. En este caso, entonces, tenemos derechos ciudadanos y políticas públicas. ¿Cuál sería, entonces, quizás como la brecha principal que queremos marcar acá? Equipo, yo por el momento me tengo que retirar por los asuntos de trabajo, pero cualquier cosita me mantienen al tanto. Dale, Juanpi, tranquilo. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Regreso en cinco minutos, oyeron, voy, bueno, menos de cinco minutos, voy a hacer algo y me incluyo de nuevo, sí. ¿Cuál es ese que tenemos que dictar la brecha? ¿Derecho ciudadano? Sí, derechos ciudadanos y políticas públicas. Que la brecha entre el derecho de participación y la política es la no participación para una buena gobernanza. Puede partir de ahí, Liz. Excelente. Perfecto. Pero puede entenderlo. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? Puede ser la falta de procedimiento. Para la participación. Para la participación. quedé yo solo con ustedes nada más ya me di cuenta dice Sonia que ya viene la profesora Sonia para que nos valide para ver así es botón silencio botón silencio botón silencio ok, ahí les voce algo preliminar el tema de la gobernanza la bajé como objetivo licenciado Franklin entonces perfecto la brecha la puse ahorita muy falta de procedimientos para la participación de la persona con discusión ya luego la empezamos un poquito más y el objetivo garantizar una gobernanza inclusiva que incida en la calidad de las discapacidad repítamelo para ver garantizar una gobernanza inclusiva que incida en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias sí, sí, sí ¿cuántos faltan? nos faltan dos dele para ver el otro a ver, permítame borrador sí, aunque sea un borrador que nos vayamos con todo todo listo por lo menos el borrador formación de profesionales mediante intervención multidisciplinaria ¿cuál sería la problemática más? la brecha es es que esa capacitación sea pertinente a lo que se requiere porque a eso vamos a ponerlo así y después lo ajustamos regresé estoy aquí ya ya bueno le comentamos rapidito acá en derechos ciudadanos y políticas públicas establecimos falta de procedimientos para la participación de la persona con discapacidad obviamente en borrador ¿no? y objetivo garantizar una gobernanza inclusiva que incida en la calidad de vida a las personas con discapacidad y sus familias no sé profesora si agregamos algo más antes de ok ahí yo miro yo voy mirando para ver si se puede agregar algo en la descripción perfecto acá información de profesionales mediación e intervención multidisciplinaria falta de una formación de una formación pertinente a las necesidades reales de la persona con discapacidad pero no sé estamos apenas empezando o sea que no sé si hay algún algún enfoque que usted considera que pudiéramos darle en esa formación pertinente falta de formación pertinente a las necesidades ok es que la palabra pertinente ya abarcó todo exactamente porque implica herramienta todo sin embargo no sé si si queremos como desglosarla un poquito como para que revele si o quizás hacia acá hacia 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 por ejemplo a los docentes hacia las instituciones o los profesionales ponerlo un poco más final los profesionales que se intervenían en los diferentes servicios que se les da y ahí licenciada pienso que también lo de la asistencia frankly que estábamos comentando la vez pasada lo de fortalecer o aplicar la asistencia personal lo de la asistencia personal que tiene que ver con formación mediación intervención entonces si usted le pone eso tiene que poner individualizada ajá personal sí personal ah bueno déle déle sí es cierto que estaba en otro planeta cuando dije falta de una formación pertinente los profesionales que intervienen a los servicios y la aplicación y la aplicación licen y la aplicación como nosotros lo habíamos puesto habíamos puesto y la aplicación urgente y efectiva de la asistencia personal sí ajá nosotros habíamos puesto algo para poder regular los principios de universalidad gratuidad pago directo al asistente eso exactamente eso lo colocamos en el objetivo ah ok ok porque me parece que va a a revelar un poquito más allí más fuerte ok ok efectiva de la asistencia personal ok ajá ok entonces el objetivo cuál sería así como enmarcado en esas dos quizás me dice lo último que comentó para no perdernos el enfoque era sobre regular los principios de universalidad gratuidad pago directo a un asistente segundito los principios de pero bueno ahí se sale un poquito de la misma formación de profesionales con competencia y pertinencia ¿no? no porque quizás lo empezamos de otra manera nada más como para no perder este ah ok ok serían los principios de universalidad gratuidad pago directo al asistente que más que más yo creo que era hasta ahí ¿verdad? pago directo al asistente porque eso no hay perdón ¿condición? no, no estaba diciendo que sí que hasta ahí porque eso no aquí no se da de esa manera ok 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 entonces acá podemos agregar vamos a poner aquí en la parte esta de formación pertinente ¿cuál sería como nuestra meta? ahí ustedes hablaban que esa pertinencia desglosaba varias cosas entonces quizás en el objetivo contar con profesionales y allí quizás como esbozar algunos puntos de esos que sean como los más relevantes ¿no? o sea el tema de el conocimiento el equipo la sensibilización también que tienen que tener ellos que tener Gracias. 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 ¿Qué hay que... como diagnosticar qué cosas, pues, todavía se pueden mejorar? Uh-huh. Valorar, valorar el nivel de competencia. No, porque nosotros no es que vamos a volar, porque ya ellos están, ¿no? Exacto. es que tiene que ver con la toma de conciencia y garantizar la mejora permanente, o sea, no es que ya están y ya, ok como que se cumplió, check sino esa mejora o sea ajá, exactamente algo así, vamos a ver ampliar la palabra ampliar de repente programas que aseguren la formación vamos a poner, existen Udelas que hay que ampliar en las carreras de Udelas hay que ampliar de repente transversales que lleven a ese tema de la toma de conciencia y de los servicios que merece una población con discapacidad entonces, que hay que asegurar en ellos yo tengo que asegurar que un docente de educación especial, por ejemplo futuro docente de educación especial tenga conciencia de lo que va a hacer y de lo que tiene que hacer y lo que tiene que brindar así es de acuerdo entonces, por ahí, por ahí por ahí hay que ir ya hay que ampliar programas que aseguren la formación volvemos a con pertinencia ajá debe ser con pertinencia a ver, vamos a ver con pertinencia podemos poner allí mismo hacia quienes o centrado en el estudiante en la persona con discapacidad exacto centrado y su familia centrado en las personas con discapacidad y sus familias porque esa palabra centrado es muy puntual estoy sin desayuno ya me voy a desmayar no cerramos aquí nos falta un cerramos y dejamos ese entonces allí nos ponemos de acuerdo y lo sacamos eso lo sacamos en estos días cuando usted tenga unos 15 minutos pero vamos a poner una palabra clave es ¿para qué? para lo que es la parte de seguridad seguridad personal esa palabra es clave ahí porque yo tengo conciencia y así mismo yo aseguro yo es decir yo amplío mi nivel profesional garantizando la seguridad de la equidad de la igualdad de de todo de una persona con discapacidad actúo con estructurando su seguridad inclusive hasta la permanencia en 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 el ámbito escolar y todo ¿no? la palabra seguridad personal sería bueno ponerla ahí ok seguridad personal voy a leerlo todo y ya estamos licenciado franklin el licenciado franklin está ahí ¿no? sí es que no puedo ver a ver un momentito a ver yo lo veo sí franklin sí franklin a ver cómo cómo ves los puntos clave franklin no te fuiste nos escucha debe ser que está a ver sí puede ser que está en mute ok ahí va falta de una formación pertinente a los profesionales que intervienen en los servicios de las personas con discapacidad y sus familias y la aplicación urgente y efectiva de la asistencia personal ok en tema de la descripción de la brecha el objetivo potenciar y ampliar programas que aseguren la formación con pertinencia centrado en las personas con discapacidad y su familia garantizando la seguridad personal ajá los principios universalidad gratuidad y pago directo al asistente ok después se puede estructurar mejor y ahí donde puso arriba en la descripción formación o fue en el verbo puede agregar continua porque es decir ya yo me formé hace 25 años pero esa formación continua el docente o el especialista que no lo logre por eso que nos quedamos atrás entonces formación continua ajá es justo lo que decimos o sea ya se pone como el ganchito ya lo tengo ajá y no hay esa actualización permanente me parece muy y por último tenemos el tema de equiparación de oportunidades que podemos poner quizás palabras claves ahorita habíamos hablado de que no se nos olvidara el tema del emprendimiento acá no sé qué otra cosa igualdad ajá que tiene que ver con equiparación de oportunidades de igualdad eh igualdad ¿qué otra cosa? ponga desarrollo ponga desarrollo integral en el ser humano ajá desarrollo integral como palabra clave también desarrollo integral porque si yo equiparo desde el inicio en igualdad de condiciones voy a tener una persona íntegra desarrollado desarrollado con autonomía independencia calidad de vida entonces tiene que ver con ajá con equiparación sí como palabras claves y acá yo lo alineo ahí poco a poco con Franklin y Juan perfecto 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 si cualquier cosa ustedes me dicen y allí lo ajustamos para que ya el lunes esté lista las brechas yo de igual manera tengo esta a ver no bueno esta tarde no creo que lo cambiaron pero esta misma semana vamos a tener una una evaluación de estas brechas preliminares con la coordinación entonces eso va a ser muy importante porque paso a paso vamos a ir validando el trabajo de forma tal que no se nos acumule quizás algunos ajustes que tenemos que hacer sino que lo puedan revisar con tiempo y devolvernos cualquier ajuste que se requiera antes de pues de perdón no antes de seguir avanzando nosotros igual seguimos avanzando pero ya sabemos que eso se está revisando no es que terminamos todo y entonces después exacto pero listen me gustaría que me lo compartiera y ya yo lo estructuro y se lo comparto al grupo de de discapacidad fantástico yo se lo envío enseguida para poder darle forma y la mantengo al tanto como ya tengo su correo de terminión que voy a tener por cualquier ajuste adicional que usted le quiera hacer antes ok dele y yo se lo envío también de una vez que ya se estructura mejor no ajá ok no sé si aunque sea el licenciado Franklin puede puede ir a a plenaria a la otra sala principal porque si Ana Rosa me dijo que aunque sea una persona que es ah ok el clúster de discapacidad así que si le puede avisar allí y le agradezco ok de la licenciada gracias bye bien gracias 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 gracias